Aquí con el Bo, Wiko ya tu sabes, Connie Island, mi gente, el promotor ya tu sabes de Philly, el camarógrafo Jonathan ya tu sabes que lo queremos mucho, el Nene, el Nene y Wichi, ya sabes, estamos aquí, sangre boricua music, coming soon, baby, escúchate esto, a ver, a ver el puente que te voy a cruzar, míralo, 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 es largo, es largo, es largo, es largo, te falta mucho para cruzar eso, cabrón, te falta mucho, cabrón, para cruzar ese puente, Dile, dile, dile vos, dile bispapa, con una neverita, dile padrino, dile, dile que este es para el video de los raperos, dile que es lo que va a pasar si cruzan ese puente para acá, se le corta el mocho aquí, Es para que no vacile papi, escucha, te voy a seguir enseñando un poquito más de lo que hay aquí, bueno, como puedes ver, aquí no hay mujeres papi, no hay nada, solamente palomas, apúntamela ahí para que ellos lo vean, Lo perdimos, lo perdimos, lo perdimos, este, este party lo tenemos apagado, nadie quiere venir, Pero el que conoce tira así como en el chat y sube así para arriba, diá, no se ve cabrón, Tú dices que se aguanta, y tienes paracaídas puesto así, y cuando él arranca, tú sigues volando y vamos, y por el bebé, por la que tú vas, En el aire, tú vas en el aire, y yo ahí abajo, y si quieres, tú vienes y dices, pues pasa un poquito, pasa un poquito, entonces vas pagando, moja los pies y tú otra vez, Jajajajaja, jejeje, Yo me atrevo a hacerlo con un fil aquí, no me bajes a la cintura, porque si me bajas el filo van a ser el problema, ahora...